la abres completamente paisaje de mesa de gutiérrez de las más difíciles que hemos hecho hasta ahora aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar y todos los caminitos todo esto ando algo acalambrado pero vale la pena ahí esta el emblemático portón y vámonos vámonos para abajo ahí va Hugo Loco Hugo Loco Hugo Loco vámonos a bajar a bajar lo divertido acá también se ve muy bonito Sierra Picachos Mesa de Gutiérrez pego el aire muy sabroso